¿Y esto? ¿Qué significa esto? Significa que son los obreros que contratamos para la construcción de nuestra casa. El señor Néstor Fernández, capitán de la policía de Houston. Samuel Rey, señor hermano de Arturo Rey. ¿Qué? No. Bueno, es lo que faltaba, ¿no? ¿Cómo se le ocurre salir de su puesto de trabajo sin pedir permiso? Eso me parece muy sospechoso, que casualmente haya desaparecido justo ahora. Tengo que hacerles unas preguntas. Les suplico, me dejen a solas con ellos. Colmo, que se hayan metido a trabajar en esta casa sin mencionar su verdadero apellido. ¿Cómo se les ocurre hacer algo tan descabellado? Si hubiéramos dicho quiénes somos, no nos hubieran dado el trabajo. No, ustedes no lo hicieron por eso. Ustedes ocultaron su identidad para entrar aquí y vengar la muerte de Alma. No lo niegan. Bueno, pero las cosas no son como crees, Fernández. No me traten como un idiota que me los llevo presos ahora mismo. Sí, Fernández, pero no le hemos hecho daño a nadie. Ya viste, don Felipe. Estamos cumpliendo con este trabajo y estamos siendo honestos. ¿Me van a decir que entraron aquí solo para trabajar? ¿Cómo es eso? Ya te dijimos que no estamos aquí para hacer daño. ...de todo esto, Fernández. En serio, mejor ayúdanos a encontrar a Irina y a Flavio, que pueden estar en peligro.